Hoy se estoy produciendo Y las Piedras son mia, mia mia Y las piedras, Y las piedras son mia, mia mia Y las piedras, es que las piedras son mia, mia mia Y las piedras, y las piedras son mia Pía mia y las piedras, es que las piedras son mia Esto soy conviccio con una asesura Me la da dos perpón Darire que los dos tipón de besta Voy a montar esta locura Tiradera pa' aquí con a los foques sin censura Tú ponés la gente tuya clara que eres una figura Tú eres un perro virarate en verdad, tú eres una basura Eres dueño de los bobos si tú no tienes cultura Y el talento que tú tienes yo lo tiro a la basura Ay, te buscaste un bobo Ay, te buscaste dos pedras Ay, te buscaste un bobo Ay, te buscaste dos pedras Te buscaste un bobo Te buscaste un bobo Te buscaste un bobo Te buscaste un bobo Y las piedras son mías Mías, mías Y las piedras Y las piedras son mías Mías, mías Y las piedras Es que las piedras son mías Mías, mías Y las piedras Y las piedras son mías Mías, mías Y las piedras Que favo con jarraca que vivía por mi casa Porque pegó ese tema, dice que metió una grasa Recuerda que te mangamos por el patio de una casa Llevándole a la vecina a los fósferos de su casa Y ahí fue que bajó ese problema de tus brazos Qué pasamos de las calzas te dieron tus machetazo Y ahí fue que bajó ese problema de tus brazos Qué pasamos de las calzas te dieron tus machetazo Ey, te buscaste un bobo Qué pasamos de las calzas te dieron tus machetazo Surlocartier en la casa Dile Dariel Pepón Yankee Bacha Caroline de la mía Ginga Music Versace produciendo Cherokee En las 5 y 6 Brian King Pacuar Dile Norberto Fuck it Dime si te mato o casi Ardito Coso